ahí se alcanza a ver lo que son vestigios de una pirámide vaya que bastante bastante preservada chequen qué bonito luce toda esta explanada y pues esto es lo que vamos a subir si quieres llegar a la iglesia de cholula que van a poder encontrar si quieren conocer cholula lo quieren conocer a detalle conocer un poco de su historia pues son estas que les llaman las carcachitas nos dicen que el recorrido que sale en 350 pues obviamente pues vale la pena porque pues obviamente te van explicando un poco la verdad es que a veces pues no conoce uno la historia de ciertos lugares y como puedes ver pues son varios los turistas que vienen a hacer estos recorridos que piden estos recorridos chécate pues imagínate al aire libre pues nada que más más chido y algo que estoy viendo ahorita no sé si quieran checar no sé si ves más ahí está una campana al revés como una campana de cabeza vaya vaya si está una campana ahí de cabeza qué onda con eso qué onda con eso cholula o así será el diseño ustedes nada más como lucen aquí estos pequeños grillitos pues si no los han probado son los famosos chapulines a lo mejor para nosotros es este vamos a decirlo así este nuevo raro no pero hay gente que ya se acostumbra ya se me estoy ahogando con el chica qué tal amigos cómo están cómo se encuentran les platico que sigo aquí en la ciudad de puebla y algo que no tienes que dejar pasar si andas aquí por este bello estado por esta ciudad es obviamente visitar san pedro de cholula vamos a ver que nos encontramos por acá dicen que está muy chido que es como que lo más turístico de aquí de puebla así que pues vamos a ver qué nos encontramos se dice que también aquí se encuentra la pirámide más grande del mundo será cierto no será cierto así que el día de vamos a ver qué logramos conocer de aquí de san pedro cholula que sin duda alguna pues luce bastante bonito por ahí lo he visto en algunos vídeos vamos a ver qué rollo vamos a ver si de veras está muy chido muy turístico así que quedan hasta el final de este vídeo no se olviden suscribirse no olviden apoyarme con un like con un comentario compartiendo los vídeos eso me apoya me apoya bastante a seguir creando contenido a llevarlo ustedes como ya saben a lugares tan chidos bueno así que sin más rollos y más choros vamos a darnos a la tarea de conocer san pedro de cholula aquí en puebla acompáñenme chéquense ustedes nada más aquí una vez llegando aquí a san pedro cholula se puede visualizar lo que es la imponente iglesia la cual pues obviamente como te comento se impone ante todo este lugar hasta toda esta ciudad pues la verdad es que podemos verla desde las alturas de lo que fuera la gran pirámide prehispánica de hecho cholula es conocido por combinar la historia viva de un pueblo prehispánico con la riqueza arquitectónica y cultural de las construcciones coloniales la imagen icónica de este pueblo como te comento de este pueblo mágico pues es mirar la iglesia la enorme iglesia en lo más alto de lo que fuera pues como te digo una de las pirámides más grandes prehispánicas así que vamos a ver ahorita que nos encontramos vamos a ver qué rollo qué show porque sin duda yo creo que todo esto va a ser una gran gran aventura como te digo me encuentro aquí en la entrada y ya tan solo ya podemos visualizar a lo alto aquella iglesia vamos a ver si podemos llegar hasta allá y si no pues vamos a ver qué podemos conocer de aquí de cholula que sin duda pinta que está bastante bastante bonito algo que me gusta de aquí de las calles de cholula es que realmente pinta como un pueblo mágico realmente es lo que se ve en los vídeos está bastante bonito bastante colorido bastante folclórico podríamos decir así como puedes ver a mis espaldas todas las calles los negocios pues pintan bastante bonito se ven bastante mexicanizado se ve bastante como todo digno de un pueblo mágico acá pues lo más emblemático de cholula como les comentaba pues es esta iglesia la cual pues obviamente se impone sobre todo el valle toda la esplanada de lo que es cholula está montada sobre lo que anteriormente fuera la pirámide pues prehispánica más grande incluso se dice del mundo así que bueno vamos a ver si la podemos conocer y pues a buscar algo de comida porque sin duda que ya hace hambre pero chécate nada más el panorama está bastante bonito bastante bastante chido y chéquense ustedes esta vista que tenemos desde aquí y vean nada más cómo luce este lugar pareciera un fuerte le comentaba madal parece como un castillo de estos de transilvania un castillo pues como de esas zonas no la verdad bastante bonitas es lo que es la capilla de cholula esta la capilla de cholula y vaya que no le pide nada a la catedral que está en el pleno centro de puebla se ve bastante impresionante bastante bonito y chéquense nada más las dimensiones los tamaños que tiene este lugar vaya que ahí se va deposando chéquense ustedes qué belleza qué belleza llamó mucho la atención cómo luce aquella parte así como si fuera una especie de castillo ya caminando aquí sobre las calles de aquí san pedro cholula la verdad es que es lo que esperábamos lo que habíamos visto en vídeos es bastante colorido bastante yo quiero decir como que ambientado a lo folclórico al a un pueblo mágico como tal realmente es un pueblo mágico y chéquense ustedes nada más cómo luce este lugar de hecho por ahí pues hemos visto algunas tomas algunos vídeos incluso por ahí algunas escenas de novelas la verdad es que el lugar está bastante bonito ya veo porque bastante cuidado como veíamos no las calles las artesanías los locales todo bien pintadito bien cuidado vaya que bastante bastante turístico chéquense de este lado aquí los sombreritos este lado acá también pues más este ropa artesanal fecha pues realmente jamán o algo que puedes regalar mira chéquate nada más algún regalito no algún souvenir mira textos desde el presidente am lo de bonito como para el recuerdo no sé que en sucede de este lado algún traje típico vaya que luce bastante bonito este lado que son como carteritas y chéquense ustedes nada más todo aquel lado de allá cómo lucen estos negocios no les miento bonitos bastante coloridos yo creo que tendrán que estar aquí no para que vean lo bonito que es el ambiente que se vive aquí en cholula bastante bonito bastante gente que viene de otros lados de otros países y decimos alcanza vamos a ver personas que vienen de españa americanos de todos lados que se dan ahora sí que el espacio de venir a méxico y a conocer aquí puebla que tal como como ves cholula exactamente como que son colores muy fuertes no muy este muy bonitos exactamente el ser colorido el ver las artesanías te hace sentir realmente en un pueblo mágico en una película exactamente vaya que bastante chido nuestra experiencia vamos a ver si podemos conocer la iglesia que está hasta arriba de la pirámide y a ver a ver qué rollo a ver qué show miren en aquella parte de allá se encuentra el turbopike de cholula como puedes ver ya las personas empiezan a pagar su recorrido ellos van como pedaleando y pues obviamente van conociendo todo el lugar para aquel lado se pasa lo que es la plaza de la estación de cholula donde vas a poder encontrar pues vestimentas este artesanías y y pues todo lo que lo que conlleva no a lo típico de aquí de puebla y chécate nada más aquí empieza lo que es el ascenso a la que anteriormente fuera la pirámide pues se dice una de las más grandes del mundo y a la iglesia principal de aquí de cholula que creo que pues es lo más emblemático que puedes visitar y que pues no debes de dejar pasar aquí en tu paseo pues miren amigos aquí otra cosa que van a poder encontrar si quieren conocer cholula lo quieren conocer a detalle conocer un poco de su historia pues son estas que les llaman las carcachitas no ganas nos dicen que el recorrido te sale en 350 y pues obviamente pues vale la pena porque pues obviamente te van explicando un poco la verdad es que a veces pues no conoce uno la historia de ciertos lugares y como puedes ver pues son varios los turistas que vienen a hacer estos recorridos que piden estos recorridos chécate pues imagínate al aire libre pues nada más más chido vamos a seguir conociendo por acá porque ya hay madagia se fue por un azulito ya quiere empezar a empezar la fiesta aquí en cholula vamos a ver qué más nos encontramos y pues sin duda si vienes aquí a cholula vente a dar la vuelta aquí en una de estas carcachitas y con una cucharita ahorita acabamos de comprar unos como les llaman chapulines yo la verdad honestamente yo nunca he probado los chapulines yo si son deliciosos ahorita nos los dieron a probar así ya los habías probado yo pensando que no había probado y resulta que ya yo la verdad no los había probado pero pero como caja pero como tienen el polvito del chilito no y el limoncito hoy hasta me gustaron creo que saben mejor que los cacahuate saben chidos chéquense ustedes nada más como lucen aquí estos pequeños grillitos pues si no los han probado son los famosos chapulines a lo mejor para nosotros es este vamos a decirlo así este nuevo raro no pero hay gente que ya se acostumbra ya se me estoy ahogando con el chica pues ya empezamos nuestro ascenso aquí a la gran pirámide ahora pues donde está la la iglesia principal de cholula y chéquense ustedes nada más ahí se alcanza a ver lo que son vestigios de una pirámide vaya que bastante bastante preservada chequen qué bonito luce toda esta explanada y pues esto es lo que vamos a subir si quieres llegar a la iglesia de cholula ya ya va madai con sus grillos qué tal está cansadita la subidita si tienes que venir pero si bien con ganas porque la verdad es que sí si no estás acostumbrado a caminar está algo pesadita está algo empinadita pero esperamos llegar hasta allá arriba pues ya llegamos aquí como que a lo más alto o punto medio porque pues ya eso es lo que nosotros acabamos de subir ya venimos bastante agitados verdad madai también ya viene bastante agitada ahora sí que cuesta un poquito de trabajo si está algo empinado y chécate aquí tiene dos opciones agarrar para este lado voy a agarrar para este otro que son como que se ve un poquito todavía más empinado pero de todos modos pues lo importante es llegar a ver la iglesia tan emblemática de cholula así que pues tenemos que aguantar no sí está volando todo el chongo vamos a seguirle nos vemos allá arriba y vamos para arriba chequen ustedes cómo se ve la vista desde aquí de todo lo que es la ciudad de puebla los rascacielos que alcanzamos a ver la torre BBVA la verdad es que la vista desde estas alturas se ve bastante bonito bastante bastante impresionante y como puedes ver si hay bastantes iglesias por varios puntos de puebla vaya que es una chulada visitar este lugar si tienes la oportunidad visita cholula puebla que sin duda te vas a llevar un muy muy buen sabor de boca pues vamos a seguirle pues bueno amigos ya lo logramos llegamos hasta aquí arriba la verdad es que ya veníamos cansados ya veníamos un poco cesando ya no podíamos incluso ni hablar la verdad es que pues si está algo empinado está algo tienes que venirte preparado si quieres subir hasta aquí pero chécate nada más si no vale la pena la vista que tenemos aquí en este lugar como puedes ver ahí se alcanza a ver todo lo que es la ciudad de puebla los enormes rascacielos hasta acá se ve mira la torre BBVA ya viste la torre de Vancomer el otro edificio que es como una especie de espiral que se ve bastante bonito y pues ya en este lado como pueden ver aquí se alcanzan a ver algunos campos deportivos chécate nada más aquí como lucen bastante cuidaditos vaya que se ve bastante bonito va a ser arquitectónica todo lo que es la ciudad de puebla y vaya otra de las cosas bonitas también aquí en puebla es que puedes admirar desde el volcán de la Malinche hasta otro volcán que por ahí no sé su nombre pero que está bastante bastante bonito eso hace que pues ahora sí que todo lo que es puebla pues sea el ambiente el clima bastante fresco y chécate pues qué belleza de ciudad y algo que sí puedo alcanzar a ver no sé si ves madre las iglesias no tan solo aquí puedo visualizar fácil unas cinco iglesias más aparte todas las que encontramos aquí en nuestro recorrido la verdad es que está bastante chido está bastante bonito yo creo que es una experiencia bonita y si te gusta pues nada más es cosa de que aguantes caminando la subida creo que es lo más pesado de ahí en fuera la verdad es que la vista de Cholula vale la pena vale la pena así porque aquí la vista la verdad está increíble así es bueno pues vamos a ver que nos encontramos acá arriba vamos a ver qué tal luce toda esta iglesia y pues a ver la bajada no a ver ahorita con la bajada vamos vamos y pues bueno hemos llegado al destino que tanto trabajo nos costó llegar en general chéquense aquí la imponente iglesia la cual se impone ante todo Cholula ante todo Puebla es el santuario de la virgen de los remedios como dice ahí de Cholula Puebla y pues algo que me gustó es que prácticamente es toda una esplanada es como un parque un lugar a visitar donde puedes tomar ahí están las campanadas puedes ir a los a los miradores que ya ustedes pudieron ver se encuentran sanitarios puedes encontrar bebidas puedes encontrar souvenirs e incluso también este artilugios de la iglesia y pues chécate nada más toda la gente que el día de hoy se da cita aquí en Cholula para tomarse la foto para ir a ver los miradores ahí está Maday la cual se tomó bastantes bastantes fotos que por ahí van a estar ustedes viendo en sus redes sociales y pues bueno desde esta vista yo creo que podríamos decir que lo logramos que llegamos hasta donde nos lo propusimos así que bueno pues vamos a seguir admirando esta plaza y pues a ver qué más nos encontramos y algo que estoy viendo ahorita no sé si quieran checar no sé si ves Maday ahí está una campana al revés ¿no? sí está como que una campana de cabeza vaya vaya sí está una campana ahí de cabeza qué onda con eso qué onda con eso Cholula o así será el diseño bueno pues vamos a seguir explorando y a ver qué más nos encontramos aquí arriba de esta hermosa vista bueno amigos hasta aquí nuestro recorrido aquí por la bella Cholula Puebla vaya desde el punto mayor de esta iglesia imponente iglesia que pues prácticamente se sobrepone ante toda la ciudad de Cholula considerada pueblo mágico vaya que un hazaña llegar hasta aquí está bastante pronunciado bastante alta y pues vaya que pues el estar pisando este lugar el cual fuera anteriormente una pirámide prehispánica vaya que es una experiencia chida y si eso le añades pues estas hermosas construcciones vaya que vale bastante bastante la pena bueno pues a mí no me queda más que invitarlos a que se suscriban al canal que me apoyen con un like con un comentario compartiendo los vídeos eso me apoya me apoya bastante a seguir creando contenido a llevarlos a ustedes a conocer lugares tan chidos como este bueno pues ya nos toca la bajada ya vamos a empezar a bajar y pues bueno yo espero verlos a ustedes en un próximo vídeo sin más rollos sin más choros yo me despido aquí desde la bella Cholula Puebla desde estas escaleras emblemáticas nos vemos en un próximo vídeo saludos banda vaya que el calorcito aquí en Cholula pues si hace que te de sed caminando y pues acá pues Madai dice vamos a echarnos unos azulitos nada más que que creen este azulito no tiene alcohol yo creo que es como que un este es un azulito fake es un azulito pirata pero pues está chido 35 pesitos y está refrescante está bastante frío le ponen bastante hielo y chécate nada más como luce este azulito pues vamos a darle está rico está rico la verdad ah pero si está bastante rico y siente picosito no ajá y refrescante vaya pues hay que seguirle con los azules de los buenos de los buenos vaya vaya que una chulada Cholula Cholula Puebla Cholula Puebla